Mirando a la gente, mirando a mis hijos, a mi familia, que trabajan día a día. Yo estoy allá arriba, porque hoy están compartiendo esta hermosa fiesta. El cumpleaños, día de la madre. Seguramente que Dios, que Dios me llevó allá arriba. Por algún motivo, soy Pato Sabanía, que hoy lo vengo a brindar. Yo jamás me voy a olvidar de aquel momento que compartí con todos ustedes. Aquí están mi gente, aquí están mi familia. Gracias, gracias familia, por venir a compartir. Pero yo estoy allá arriba, diciéndole, gracias por estar con mis hijos, por estar con mi familia, con mi señora. Feliz cumpleaños, feliz día de la madre. Soy Pato Sabanía, que le digo a todos ustedes. Siempre estuve con la familia, siempre estuve con la gente. Hoy no me encuentro presente en estos momentos, querido, pero yo siempre estaré allá arriba. ¡Aquí está mi gente! ¡Aquí está mi gente!